¡Hola! Soy Hawi el Jaguar Explorador. Bienvenidas y bienvenidos a Proyectos Integradores. ¿Están listos para comenzar una nueva aventura? ¡Vamos! ¿Qué es lo que más les emociona de venir a la escuela? ¿Qué momentos se imaginan que van a vivir con sus compañeros y maestros? ¿Les gustaría compartir con nuestra comunidad cómo son esos momentos? ¡Genial! En esta ocasión vamos a crear nuestro propio diario para plasmar la mágica aventura de asistir a la escuela. ¡Imaginen lo increíble que será! Podremos usar nuestra creatividad para elaborar la portada. En ella escribiremos nuestro nombre y podremos decorarla usando nuestros colores favoritos. ¿Cuál es el suyo? Después crearemos un álbum de la escuela para conocer mejor a nuestra maestra o maestro y a nuestras amigas y amigos. También identificaremos los nombres de otras personas y descubriremos la diferencia que existe en la forma de escribir cada nombre. ¿Interesante, verdad? Luego, nos divertiremos contando los objetos que utilizamos en la escuela. Haremos una lista de los que encontremos en nuestra mochila y en nuestro lugar. Así, aprenderemos mejor cómo usamos las matemáticas todos los días, incluso cuando no nos damos cuenta. También podremos escuchar divertidos cuentos que nos hablan sobre los primeros días de escuela. Descubriremos cómo podemos disfrutar de aprender cada día y lo increíble que es hacer nuevos amigos. Asimismo, vamos a identificar la hora del refrigerio y aprenderemos cuáles son los refrigerios más ricos y saludables para mantenernos sanos y fuertes. Después, en nuestro diario, escribiremos cuál es nuestro refrigerio favorito. Además, conoceremos las reglas que existen en la escuela y su importancia. Así descubriremos cómo podemos disfrutar y aprender mejor, favoreciendo la sana convivencia entre todas y todos. Todo lo que aprendamos lo iremos plasmando en nuestro diario. Podremos incluir los diferentes momentos del día en la escuela, los juegos y las actividades que hacemos en el patio. Y también algunas de nuestras canciones favoritas. Imaginen lo increíble que será expresar con dibujos, colores y materiales la mágica aventura de asistir a la escuela. Podremos ser muy creativos y darle nuestro toque único y personal a nuestro diario. Finalmente, en el evento de cierre, compartiremos nuestro diario con nuestros familiares y la comunidad escolar. ¡Qué emoción! ¿Están listos para esta gran aventura? No hay tiempo que perder. ¡Vamos a explorar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!